Seguimos con la información en Telediario, al amanecer las denuncias contra el presidente del Congreso, Mario Taracena, podrían tener un giro. Bueno, el Ministerio Público confirma que se analiza la solicitud de antejuicio planteada en su contra. En junio, un grupo de mujeres del Sindicato General de Empleados del Congreso denunciaron al presidente Mario Taracena por acoso y violencia psicológica. Es lamentable, de verdad, la vida humana no se está... empezando ahí, no se está ni siquiera valorando eso, la vida de las personas. Y se han presentado denuncias, lo cual incluso el STOL sigue esperando respuesta. No ha habido ninguna respuesta por parte del Ministerio Público. Le voy a pedir al Sintracor y al STOL que nos acompañen porque ellos han puesto también diferentes denuncias que no han prosperado hasta hoy. Y creemos y esperamos que se resuelva dicha situación. Según la Fiscal General, se ha dado seguimiento a estas investigaciones. En relación al presidente Taracena hay bastantes denuncias y las mismas están siendo analizadas como corresponde. Están en la Fiscalía de Delitos Administrativos. Recordemos que el señor presidente Taracena goza de inmunidad del derecho de antejuicio, de tal manera que lo que se está haciendo es un análisis de cada una de las denuncias para establecer el procedimiento a seguir. Ese es el análisis que se está realizando por parte de los fiscales.